Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 49.39. Estamos en Superastro Sol y para hoy lunes, 16 de septiembre, nos acompañan delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. La balotera ya funciona, a todos mucha suerte, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan, las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado se aciertan, las dos últimas cifras y el signo. Bueno, aquí está el ganador, número 1, 3, 1, 5, signo Libra. Verifiquemos el resultado, este es el ganador, número 1, 3, 1, 5, el signo Libra, 13, 15, el signo es Libra. Delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta en nuestra página web los resultados, felicitante. Confía en tu signo y gana hasta 280 millones de pesos. Con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego.